Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dota 2, el tercero y último de este parche que llegó el 18 de diciembre en el cual vinieron el item arcana de Ogre Maggi que se llama Frosthairs Gamble ha venido también el evento pequeño pero un poquito entretenido de Frosty Bus que tienen que aprovechar todos para considerar algunos ítems al menos y pues también llegó como otra novedad más el cofre Winter 2019 el cofre de invierno 2019 acaba de llegar y con nuevos sets para algunos personajes y pues tiene también item raros y ultra raros creo, así que vamos a revisarlo en estos momentos voy a dar mis impresiones también, bueno aquí tenemos entonces los sets y son sets temáticos la gran mayoría Winter Waver no sé si habrá, pero bueno vamos a ver de Ancient Apparition manto del profeta no sé qué más, está bacana, mira tiene una capucha tiene esas, mira esas sombreras este es el mejor set que creo que han hecho de Ancient Apparition hasta ahora me gusta bastante, no sé quién lo creo, es un genio, está muy bien hecho sobre todo esta parte está bacán se parece un poco a Leech, no lo niego, pero está bacán el diseño, me gusta mucho así que felicitaciones para el que lo hizo como extra, bueno al fin, ya lo están viendo cada cofre está 8 soles 10 en total tenemos 9 sets para que nos toque todos y este, en dólares está 2 dólares con 49 debes saber que si quieres resetear puedes quemar 6 sets y puedes considerar 2000 fragmentos y un cofre nuevo y esto es para reclamar una recompensa o sea esto solamente es para, bueno la recompensa que reclamas es esto y esto solamente es para los que tienen Dota Plus tenemos ahora a Death Prophet Death Prophet, mira, tiene efectos de invierno está, what, y es un item normal what, si, por fin hacen algo agradable para un cofre que normalmente lo hacían tipo basura aleluya, Valve por fin quiere vender cosas de verdad ahora si quieren vender, a ver, que tenemos mira, un espíritu que también así como fantasmita ah, que chévere, está, ya han esforzado tiene pantalla de carga es este, muy bueno este set como vemos me gusta bastante el diseño le han puesto efectos de invierno está muy bacán los que juegan Death Prophet van a estar felices con esto ahora tenemos un set de 3 protector que es muy parecido al que vimos anterior bueno, en otro momento ahí pondré una imagen si no para que sepan a qué me refiero vamos a revisarlo a detalle bueno, tenemos la espalda acá como vemos a continuación tenemos acá que son este nidos de las aves acá y acá hay un búho no, eso, si es un búho, ¿no es cierto? una lechuza una lechuza creo que es ahí está entonces este es el set de 3 protector bueno, y acaba con que es un pino, no es un árbol de navidad más o menos no me gusta mucho la verdad vamos a ir a otro set alquimist un set de invierno también tipo guerrero así de nórdico tiene un hongo en la mano el alquimista ¿qué más acá? ok su barbita si quisiera verlo cuando ah, cuando se ponga en rage ahí vamos a revisar un momento más y tenemos una pantalla de carga ah, acá están sus armas ahí está, lo vemos estas son unas hachas parecido al troll warlord la verdad hay un set de troll warlord que es como este bueno es de esta forma no modifica nada más luego tenemos un set de vain otro set temático me gusta que estén haciendo set temático por fin y acá tenemos una cabeza que está bien chévere se llama visage visage of the sleples set a ver leple set tenemos la espaldita sus manitos está bastante bueno al menos está acá pero un set de vain está muy bonito luego tenemos a les rap otro set temático también este todo de invierno no está mal el arma es ahí más o menos creo modifica la animación es lo que dice modifica la animación ¿qué cosa? el arma el arma modifica la animación bueno tenemos un set de Sven ¿qué es? le han puesto cara al Sven o está sin cara no bueno sí le han puesto una máscara que no me gusta es medio raro tenemos ahí el cabello es como un Sven bonito se cree el arma está chévere por esa parte esa cara como que le puedo poner cualquier otro set y ahí está ¿qué le han hecho? está totalmente diferente parece un Arthas un Arthas macizo un Arthas mamadísimo como se dice chavad madre que loco y bueno este es el set completo y con el set completo parece Arthas pero así todo fortachón y luego tenemos un set de Dark Willow otro set más de Dark Willow que están haciendo que bueno es de invierno como podemos ver solamente porque hay color así bueno sí está chévere me gusta finalmente de los sets normales tenemos a Mirana con otro set más para este personaje y está más o menos no me gusta mucho realmente ustedes sí tiene un fondo de carga como vemos un fondo de pantalla es de esta forma no sé si el de Dark Willow lo tenía no de ese mismo tampoco así que ahí acabo y pues vamos ahora después los 9 sets normales al set de Ursa que es un set muy raro Hunter o sea Crystal Drift así se llama está bastante invernal como vemos las garras también brillan esto es chévere estas garras están bacanes y es lo único que brilla o sea lo único que importa de su set es las garras y la cabeza o sea las garras primero o sea esa es la cabeza ahora vamos a las garritas no estas no son las garras estas son las garras las garras están bacanes y justo ahora Ursa están en meta así que este set va a valer bastante por lo que veo y bueno vamos a ver acá el último que es el ultra raro que es de Tini y lo han hecho bacanazo creo que esto que todos van a creer es de Tini mira el el item bueno el arma de este set de Tini es un árbol navideño bueno vemos que tiene luces para el colmo brillando o sea es un árbol completo y tiene un moño de regalo y tiene unas capanitas o sea está completo tenemos el mismo Tini en persona ahí está con efectos por todas partes vamos a hacer el segundo nivel de esta manera de hacer nivel agarra ya de otra forma el arma y pues el cuarto nivel ya ni no ni puede ni cabe en la pantalla en este momento es así ya te agarra con el espíritu navideño puro puro troncaso puro pino tómalo así va a ser este set está chévere este set es el más bacán que han hecho en todo el año creo es el mejor set del 2019 y puedes hacer un set extremadamente raro en que momento te tocará pues por el a partir quizás teniendo mucha fe en el cofre 30 en el cofre 30 en adelante tendrías que gastarte casi 250 soles por ahí aproximadamente para conseguir 30 cofres y si no te toca eres un salado y pues va a valer mucho este set porque también Tini está en meta está justo dominando la versión 7.23 se va a mantener todavía y es un set que va justo con la temática que estamos en estos momentos que es la navidad así que bueno gente esos han sido los sets en resumen me ha gustado mucho este cofre es nunca bueno no nunca sino que no había quedado tan satisfecho con ver unos cofres de O2 hace tiempo y este cofre de invierno 2019 ha valido la pena observar por último ver a Ursa que conseguirías el ítem muy raro de Ursa en el cofre 25 probablemente estos sets si gente van a poder comprarlo en el mercado solo que la primera semana voy a revisar rápido creo que no se ponen disponibles estoy seguro que la primera semana tienen si la primera semana tienen ese bloqueo así que no pueden comprarse a partir de la siguiente dentro de dos semanas aproximadamente quizás ya en enero puedan comprar ya alguno de estos sets que de repente tengan gusto alguno a mi sobre todo me ha encantado el de Ancient Aperation por ahí un poco el de Sven porque es muy bizarro y pues los ítems muy raro y ultra raro y extremadamente raro son buenísimos me han encantado bastante así que bueno gente muchas gracias por mirar este video deja tu comentario si te ha gustado o no estos sets que han llegado en el parche donde llegó el ítem arcana de Ogremail también suscríbete al canal si no lo has hecho para más contenido de Dota 2 y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video de Dota 2 o algún otro que vaya a ser en el canal así que no dejes de dejar tu comentario de compartir este video para que me apoyes y nos vemos hasta la próxima cuídate y chau de Dota 2 y nos vemos en el próximo video de Dota 2